De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Nos ha costado un poquito Servir a Dios y no al dinero El dinero es una necesidad Y el Señor lo pone, el Señor lo da Para que tengamos lo necesario Pero sin sufrutar Y sin acumular El desmedio de otros Así que hermanos queridos Y si el Señor me ha dado A lo mejor un bienestar Que a lo mejor Con mi trabajo me ha ido bien Y tengo mucho dinero Lindo, precioso Si el Señor lo permitió Pero que haces con él Para ti, para ti, para ti, para ti no más O tú lo compartes Tú ayudas Porque para que tengas mucho dinero Tienes que tener a alguien que trabaje para ti Para que ese dinero se multiplique Perfecto Pero a esas personas que te ayudan A que ese dinero se multiplique Tú también tienes que tenerlos Muy bien Y agradecidos a ellos Entonces Eso es una verdadera comunidad Ahí está bien el dinero Bien usado ¿Ya? Pero no explotar Para que yo sea rico Para que yo tenga No hermanito ¿Ya? Y si estamos por ahí En ese camino Y nos cuesta Bueno Digámosle Señora Ayúdame a desprenderme Tú me das tanto Ayúdame yo también A dar a los demás Y bueno Y veamos Qué nos dice hoy día también Que nos están ayudando En este vivir como cristianos ¿Te acuerdas? Que será subtítulo De Hebreos 13 Y hoy día Hebreos 13 16 Nos dice lo siguiente No se olviden De hacer el bien Y de ayudarse mutuamente Porque en tales sacrificios Se complace Dios Palabra de Dios Simplecito Un versículo No se olviden De hacer el bien Y de ayudarse mutuamente Lo que estábamos diciendo Ayudarnos Hermanos queridos Eso significa Que tú también Tienes que ser humilde Para aceptar Que te ayuden Eso es El Señor Está ahí Y vino a ayudar Vino a servir No a ser servido Nosotros también Vayamos a servir A su ejemplo Preocupado Puso el buen samaritano Que hay que ayudar Al otro Como se pueda Por ahí tenemos Tantos ejemplos Así que hermanos queridos Ayudemos Pero con humildad También déjate Ayudarnos Cuando vamos Por unos caminos Que a lo mejor No son los mejores Estamos haciendo Cosas que no corresponden O estamos diciendo Cosas que no corresponden Hay alguien Que con amor Nos hace una Corrección fraterna Bueno Esa es la ayuda Esa es la ayuda Mutua Pero a nosotros Nos gusta No yo ayudo Yo ayudo Pero a mí no Pues no Pues si yo me la puedo Solo No hermanito La humildad En aceptar Y recordemos Que el Señor Que Dios El Amado Nos hizo Únicos e irrepetibles Y nos hizo Hombre y mujer Ya saben ¿Para qué? Para que velemos Para que yo voy Yo soy mejor que tú No Para que nos complementemos Para complementarse Hermanos queridos Y hoy día Quieren que hagamos Una guerra No Yo Mujer Necesito Que El hombre Tenga Y haga Hace cosas Que yo no puedo hacer Y no por eso El hombre va a ser Superior a mí Y el hombre Hay cosas que no puedo hacer Pero si yo puedo Y no por eso Yo me voy a poner Urgullosa Mirando hacia abajo Superior No Ni él es Superior a mí Ni yo a él Y todo lo que yo No puedo hacer Él lo puede Y nos complementamos Y lo que él no puede Y yo sí Lo complementamos Ojalá Esa enseñanza Que nos dice el Señor Hoy día Que nos ayudemos Mutuamente Es eso hermano Aceptar Humildemente Que hay otros Que me pueden ayudar Que pueden saber Más que yo Y saber también Con humildad Que yo puedo Ayudar a otros Pero con amor Como dice el Señor La corrección fraterna Así que Digámosle Señor Ayúdame A aceptar Con amor Y ser humilde Las ayudas Que tú Me mandas A través de los demás Y yo humildemente También hacer La corrección fraterna Con amor La corrección fraterna Es a la tierra el que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda la tierra ¿Quién será el Hijo de Dios? El esperado por todos ¿Cuándo vendrá el Salvador? El pueblo duerme y no sabe Que el carpintero esperó Durante años y años Del Padre oír la voz Que dijo vamos, ya es tiempo Entonces toda la historia tembló Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del mundo Ya es el Divino Señor Pisa la fría Cansada Sandalia en mano salió Queriendo sentir el frío Que su alma entera inundó Su gran destino Su gran destino Su gran destino La vida Su precio sería sangre Y dolor Y dolor Viento de Galilea Viento de Galilea Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo El pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Rumbo al Cordán salió Despídelo del mundo El mundo ya es el divino Señor, despídelo del pueblo, el niño ya creció. El mundo 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 ya creció.